La industria de Santa Fe crece sin parar. Marcos y Chirilo con ese tema. ¿Cómo estás Marcos? Buen día. Buenos días Susana, ¿cómo te va? Así es. Se consolida un poco lo que ya habíamos reflejado en el primer trimestre del año y acumula una variación positiva desde fines de 2009, después de la crisis internacional y el conflicto del campo. La verdad que los datos, tanto públicos como privados, arrojan que la industria en Santa Fe en general, salvo algunos rubros, está creciendo a una tasa de dos dígitos y lo reflejamos en el siguiente informe, detalle, sector por sector. La molienda de granos de soja se incrementó 11,7% en el primer semestre y registró un récord de 18,1 millones de toneladas procesadas. Las exportaciones de aceite de soja crecieron 61,7% en los primeros siete meses de 2011. En tanto, las de harina y pellets aumentaron 37,5%. La caída de la exportación de porotos confirma el relativo mayor procesamiento de materias primas. Por su parte, la industria láctea acumuló a julio un alza del 11,5%, continuando una evolución positiva en las variaciones interanuales desde mayo de 2010. En tanto, la industria siderúrgica provincial creció 10% en los primeros siete meses de 2011. La producción metalúrgica se incrementó 18,8%. Más del 50% de las firmas ya trabaja por encima del 80% de su capacidad instalada. La fabricación de maquinaria agrícola registró en el segundo trimestre de 2011 un alza del 10,3% y acumuló una variación interanual positiva por sexto trimestre consecutivo. En tanto, la producción de vehículos creció 12,8% en los primeros siete meses de 2011. La industria de autopartes se mantiene en línea con el desempeño de la producción de vehículos, pero mostró un comportamiento más heterogéneo que la producción de autos. Estos números se reflejan en la actividad económica, en el desempleo y en la capacidad utilizada en la industria, que hoy en promedio está en un 75%. Justamente esto mismo plantea algunos desafíos de cara al futuro, sobre todo a la necesidad de mayores inversiones, que si bien se están realizando, hay una demanda para aumentar la productividad porque esto también repercute después en los precios y se ve claramente en algunos sectores, como es en el de la alimentación, que al crecer creció un 3,9% en la provincia, se reflejan los precios, se refleja también en la refinación de petróleo, lo vemos en el combustible y cómo aumenta la nafta. Así que, Susana, el desafío es para que la industria siga creciendo, está en la inversión, lo plantean todos los economistas con distintas fórmulas, pero es uno de los temas de cara al futuro gobierno, que probablemente sea de Cristina, pero bueno, a ver cómo sigue la agenda industrial para alimentar las inversiones. Hoy lo veíamos, lo que pasaba con Brasil, lo que pasa con el resto del mundo, veremos lo que es la agenda industrial de cara al futuro. Bien, aumentar las inversiones para producir más y reducir de esta manera la inflación, ¿no? Sería más o menos así. Sí, además, porque bueno, lo veíamos la semana pasada con el caso de Electrolux, los países cada vez se están cerrando más, la economía se está cerrando más, y entonces una manera de poder seguir compitiendo y seguir jugando en el mercado es aumentando la productividad, porque ya lo vemos, el desempleo está en niveles, en el caso industrial, prácticamente con pleno empleo. Gracias, Marcos. De nada. Hasta la semana que viene.